FESTIVAL PROYECTOR Hola, soy Mario Gutiérrez Crú, director de Proyector. Este año estamos la suerte de tener 15 ediciones, es la 15ª edición del Festival Proyector. Estamos haciendo un festival en 20 sedes de la Ciudad de Madrid. Es un festival que intenta dar visibilidad a la imagen en movimiento, está descentralizado, por eso intentamos trabajar con diferentes barrios de la propia ciudad y con diferentes públicos para llegar a personas que están más acostumbradas o menos acostumbradas a este tipo de arte contemporáneo y sobre todo a la parte más de lo que es trabajar con las cámaras, con proyectos más cinematográficos o más videográficos en este sentido. Y contamos con unas 30-35 piezas que han sido seleccionadas por el propio jurado del festival o artistas invitados al propio festival. Y además contamos con una selección de festivales internacionales de Grecia, Portugal y Argentina que dan un poco la estructura también internacional de otro tipo de propuestas con sus selecciones del BES-OFF y además el recorrido OFF que está formado por museos, centros de arte y galerías que tienen su propia selección. En total son cerca de 100 piezas las que se pueden ver durante estos 12 días de festival en el que además se acompañan con unos encuentros profesionales donde seis ponentes nos hablan un poco de las diferentes disciplinas y los diferentes límites que se van rompiendo poco a poco cuando hablamos de imagen y movimiento o específicamente de videoarte y además de los encuentros de artistas donde los propios artistas dan voz y nos cuentan qué quieren decir esas piezas, por qué han hecho esas piezas y una serie de performance audiovisuales, casi todas ellas, que acompañan el festival y que nos invitan un poco a trabajar con la idea del cuerpo, el espacio y mucho con la parte de instalación que quizás es un poco lo que más distingue este festival de otros festivales que trabajamos en lo posible con piezas que son más instalativas, escultóricas, participativas, evolutivas y que no son solamente piezas para ser vistas en un móvil, en una tableta o en una pantalla. La gran diferencia, evolución que estamos intentando meter en los últimos años y yo creo que se ha quedado plasmada más este año es por una parte centrarnos cada vez más en piezas más corporales o espaciales en lo que la instalación, la videoinstalación o la videoperformance son como las piezas claves del festival, por así decirlo, son como las más experienciales que a pesar de que todo el festival se retransmite y se puede ver online en streaming si no estás aquí, si no estás en Madrid y no estás en la propia sede no entiendes esa obra, no vas a poder disfrutarla, no vas a poder apreciarla pues no puedes bordearla, no puedes dedicarle un tiempo o no puedes realmente sentirla entonces quizás este año hemos hecho una gran selección de piezas más espaciotemporales, corporales y luego una serie de piezas que hemos pensado que ya que son piezas monocanal que tienen un principio y tienen un fin, pues vamos a verlas de verdad en condiciones cinematográficas vamos a verlas en formato auditorio o en formato sala de cine y sean piezas más de verlas de principio a fin es un poco la gran diferencia que hemos hecho este año a nivel corporal y a nivel de piezas más monocanal y por otra parte queremos cada vez abrirnos más a esa idea de no únicamente el videoarte porque yo creo que la cinta magnética ha desaparecido hace mucho tiempo y hablar cada vez más de la imagen en movimiento y que vale cualquier pieza que tenga algún tipo de movimiento, algún tipo de luz, algún tipo de reflejo y que tenga algún tipo de relación con el propio espacio no únicamente piezas digitales, magnéticas porque yo creo que los límites se han roto ya todo el tiempo incluso el concepto de imagen en movimiento está cada vez más en boga pero se romperá de aquí unos años también bueno, es la idea de poder romper los límites para poder hablar de este tipo de propuestas y poder no centrarnos en piezas únicamente que sean grabadas con cámara sino que la idea del tiempo real, la idea de la escultura o del propio cuerpo performativo que sean tan importantes o más que la propia pieza documentada sin el símbolo